Mientras investigaba canciones creepys para la séptima parte, encontré una serie de videos muy interesantes donde todo parece tener un mensaje oculto. Socialphobia Synapse es un productor vocaloid japonés. Es alguien que, con las poquitas canciones que ha hecho, ha demostrado una gran calidad a la hora de crear música. Los PV son extremadamente buenos también, llegan a la talla de los más grandes éxitos de este mundo musical, es decir, vocaloid. Pero es muy poco conocido su trabajo. En su canal podrás encontrar un total de 6 videos subidos, de los cuales 3 son canciones. El primer video, publicado el 4 de agosto del 2018, es una canción titulada Strawberry Milk. La canción contiene una melodía agradable y un video muy vistoso. De verdad, es un trabajo excelente. Es de 10 de 10, o sea, es buenísimo. Pero, a partir de este primer video musical, ya encontramos cosas curiosas. En el minuto 1 con 17, el video parece glitchearse y justo en ese momento podemos alcanzar a percibir a una Hatsune Miku estirando su brazo como si quisiera alcanzar algo. Además, esta imagen contiene lo que parecen ser unas runas. Posterior a este momento tan extraño, la canción siguió con normalidad. La cosa vuelve a ponerse rara al final del video, pues al parecer hay un mensaje oculto dicho en clave morse. Como cerecita del pastel, en la descripción podemos encontrar una serie de números y letras. El segundo video, subido el 30 de marzo del 2019, es un poco similar al anterior. Un video musical muy bien hecho, donde en ningún momento te esperas que ocurran cosas extrañas. Si te vas al minuto 1 con 40, podrás apreciar un glitch que nos hace caer en cuenta que algo no está del todo bien. De hecho, desde el principio se ve que el amigo de Hatsune Miku está glitcheado. En todo momento se nota esto, pero puede pasar desapercibido porque la temática de este video parece ser muy al estilo gamer. Lugar pues donde los glitches son bastante comunes. Por último, lo que termina siendo la última advertencia de que algo raro está pasando, sucede justo al final del video. Al final, la canción termina abruptamente de una manera un poco tétrica. Igualmente, si revisamos la descripción de este video, podemos ver como si esta también estuviera glitcheada. Llegamos al que podría ser el video más interesante de los 6. De hecho, fue gracias a este video que descubrí este canal y todo el misterio que abunda en él. Para empezar, el título del video hace parecer que algo anda mal con el canal en sí. No te esperas que un productor tan bueno y con tanto futuro pueda subir un contenido así de extraño. De no haber sido porque fue el primer video que vi de este canal, yo no sabría qué esperar. Una vez entrando al video, podemos notar que, como en los videos anteriores, la descripción también tiene un efecto de como si estuviera corrupto. El video comienza justo con la segunda canción que Socialphobia Synapse había subido. Con la diferencia de que este comienza a glitchearse de una manera más violenta y escandalosa. Posterior a ello, ambientado con una canción más tétrica, el video muestra una combinación de números y letras. Mientras observamos esto, la canción se ralentiza por momentos e incluso se escucha distorsionado Y podemos decir lo mismo para el video Pues en el video este se llega a ver igualmente distorsionado Y como si este tuviera un fallo, o si ya de plano estuviera poseído El cuarto video, subido el 7 de noviembre del 2019 Muestra la misma distorsion en el titulo y miniatura Este video tiene una duración de 30 segundos Y muestra una animación de Hatsune Miku donde esta parece despertar Como retomando la conciencia Mientras el video muestra constantemente varios glitch En el video se ven constantemente varios códigos Quiero destacar el 2413 que se ve en su muñeca Y mientras todo esto sucede, el video da a entender que Hatsune Miku finalmente ha despertado Y ahora se encuentra en un mundo simulado Lugar donde se encontrará con una abertura muy curiosa y muy extraña Y el video termina con una estética de barra de colores Como solía verse en la televisión El quinto video no muestra el ya típico glitch en el título y descripción Es más, en este video ni descripción hay Eso sí, el título del video es un conjunto de números y letras Este video fue subido el 21 de enero del 2020 Y en el podemos apreciar lo que parece ser la habitación de Hatsune Miku Que apareció en el segundo video musical de este canal O tal vez no Yo infiero eso, pero a la vez no me cuadra Porque hay algunas cosas que no me hacen sentido Como el código QR que está en la pared Inmediatamente podemos ver que el mundo comienza a generar ciertos fallos Muy al estilo de la primera película de Miles Morales y el Spider-Verse Al mismo tiempo podemos ver que el reloj o lo que sea eso Está mostrando constantemente el número 9 y 10 Además el monitor muestra algo que yo infiero Es un código de programación Al final se termina repitiendo mucho la letra J De Hatsune Miku Lo siento, fue una mala broma El video termina mostrando el mundo simulado que vimos en el video anterior Creo yo Dando a entender que lo que vimos en las primeras dos canciones No fue real, sino una simulación Es aquí donde Socialphobia Synapse nos explica un poco Qué es lo que está pasando y lo hace con un video musical Estoy hablando del sexto video subido a este canal Y este video musical es titulado Reverse Eden Este fue publicado el 6 de junio del 2020 Y parece ser que las incógnitas finalmente serán resueltas Porque bueno, es el último video que Socialphobia Synapse subió Pero no A mí sinceramente me dejó con más dudas Creo que deja muchas cuestiones en el aire En fin En un momento sabrán por qué El video comienza mostrando lo que parece ser una base de operaciones O algo similar donde el gobierno hace prácticas o experimentos Esto mientras el video muestra los ya clásicos glitch Que pues hemos estado viendo Y de la nada esa cosa explota Inmediatamente cambia la toma de la animación que vimos en el video 4 Es exactamente lo mismo pero con las letras de la rolita Y con lo que podrían ser los flashbacks de las primeras canciones que vimos en este canal La otra diferencia es que la abertura que vimos en el cuarto video Ahora parece un hoyo negro Posterior a ello Observamos a Hatsune Miku corriendo como si de un opening de anime se tratara Pero por más que corrió y corrió y corrió y corrió Al final el hoyo negro pues se la terminó comiendo Es decir, pues la alcanzó Y podemos ver como ella cae al vacío Mientras esto ocurre podemos ver el dichoso número 2413 Que a partir de aquí me gustaría decirlo como 2413 Después de esta secuencia tan musicalmente electrónica Vemos algo muy diferente Vemos que Miku abre los ojos Y lo primero que ve es a una mujer y a un niño o niña Gracias a que alguien tradujo la canción en los comentarios Sé que la mujer le dijo a Miku que la había estado esperando Y que huyera con el niño o niña Que este chamaco o chamaca la guiará Después de esta escena tan curiosa Vemos los recuerdos de Miku Los cuales son de las canciones anteriores Y aparte toma partes de lo que estamos viendo en este video En esta misma secuencia Vemos lo que parece ser la sala de control del lugar donde se encuentran Y sin más, se disponen a ir ahí Llegan a la dichosa sala Y en la pantalla se observa el número 27531 Cambiamos de escena donde Miku y el huerquillo o huerquilla Se ponen manos a la obra Y podemos ver nuevamente el número 2413 Pero también vemos el número 2025 Lo que me hace inferir que es el número con el que les identifican a todas las personas Y viendo que antes había una mujer Me hace creer que hay más de 2400 personas atrapadas Y quién sabe, a lo mejor el número 27531 que vimos en la pantalla Sea el total de personas atrapadas en esta simulación Pero sinceramente, es algo que se me ocurrió Es simplemente una teoría Lo cierto es que no termino de entender qué sucede Ya que no me di el tiempo de investigar las pistas de los videos anteriores En esas pistas ya vemos que ven el código Morse y algún que otro código muy extraño Así que, a falta de ese contexto, es la teoría que pude dar En fin, continuemos Algo que no comenté es que en este video Desde que se encuentra con la mujer y el niño o niña Podemos notar la existencia de una tarjeta La cual si observamos a detalle Podemos ver que la empresa o la entidad que sea esto Se llama ABS O a 85 También dice Red Orquestra Y también tiene una combinación de caracteres raro Que me hace creer que es ruso Miku y el niño meten la tarjeta Y comienzan un proceso donde ellos se transfieren a un lugar Nuevamente vemos la secuencia de caída Pero esta vez Miku acompañada de 2025 Terminando esta secuencia Vemos que los cuerpos de Miku y 2025 Están en algún tipo de cabina o no sé qué vaina sea eso Y ambos están inconscientes Esto me hace pensar que lo que transfirieron fue su conciencia a sus cuerpos reales Los cuales se encuentran en la base de operaciones que vimos al principio Y la alarma que suena es porque como vimos al inicio Hubo una explosión Así que en resumen Todo lo que hemos visto de Miku en todos estos videos Solo ocurrió en algo así como un mundo simulado Y lo que hicieron en este video Fue transferir su conciencia al mundo real Se podría decir que esta es mi teoría Respecto a esta saga tan misteriosa de videos Debo decir que me parece sublime El trabajo de Socialphobia Synapse Pues las canciones tienen una calidad increíble Y el hecho de hacer cada video más misterioso que el anterior Lo hace todo aún más interesante Todo lo que te mostré en este video Es algo muy resumido De lo que realmente es este misterio Maneja muchos mensajes ocultos Los cuales no me pude dar a la tarea de investigar completamente Es más Puede que mi teoría ni siquiera sea acertada Así que si les interesa Les invito a investigar todos los misterios Que esta saga de videos ofrece Creo que hay mucho más de lo que se puede ver a simple vista Así que bueno Eso es todo Muchísimas gracias por ver el video Recuerda que ya está activa la opción de miembros del canal Por si te gustaría unirte Si llegaste hasta aquí comenta La escala es una simulación Para saber que llegaste al final Y darte un corazoncito Adiós Los quiero Adiós Adiós Adiós